Estamos en un maravilloso y coqueto estudio, un locutorio de radio del taller de audiovisuales de la Universitat de València y tenemos un invitado muy especial. Estamos dentro de un gran evento que se ha organizado, que es el TV Morphosis con TD y agradecemos el apoyo y el soporte que nos da la Universitat de València para estar aquí grabando y al máster oficial en contenidos y formatos audiovisuales. ¡Arrancamos! Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán Decía aquel actor y director teatral italiano que el teatro no se hace para cantar las cosas sino para cambiarlas. Nuestro conmicro de hoy, el profesor Alberto Ligalupi, ha desempeñado en Argentina diferentes cargos como gestor cultural. Ha sido director general del Festival Latinoamericano de Teatro en Córdoba, codirector del Festival Internacional de Buenos Aires y director general del Complejo Teatral de Buenos Aires también. Lo que nuestro conmicro, el director Alberto Ligalupi, comparte con aquel actor y director teatral italiano conocido como Vittorio Gasman, es su pasión por el teatro y su creencia firme en el poder que tiene como herramienta de cambio social. Director Alberto Ligalupi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, es muy bueno estar aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Estamos en la Universidad de Valencia. Estamos en Valencia. En Valencia, pero usted viene además de coger un avión. Vengo, bueno, la verdad, la verdad. Acaba de llegar hace una hora. Acabo de aterrizar, vengo de una locura de viaje. Estaba en Buenos Aires ayer. ¿Qué temperatura hacía en Buenos Aires? En Buenos Aires estaba muy frío, hacía dos grados. O sea, ¿qué? Llegué aquí y hace mucho calor. Casi treinta. Por supuesto, lo siento mucho más que ustedes. Pero bueno, Valencia es lindísima. ¿No es la primera vez que viene? No, 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 no. Además, yo he sido una persona que ha andado mucho por el mundo y nada, yo soy una persona muy grande. Tengo 65 años, me retiro este año y viví más o menos un tercio o más de un tercio de mi vida fuera de Argentina. ¿En países como? Trabajé muchos años en Estados Unidos, en Nueva York, donde hice producción, hice artes visuales e hice producción de espectáculos. Y después fui funcionario del Goethe-Institut y viví en Alemania, en Berlín y Frankfurt. Y después viví en el interior de Argentina, viví un año en Brasil, bueno, en muchos lados. Entonces, ¿habla algún que otro idioma? Cinco idiomas. ¿Qué serían? Bueno, el nuestro, claro. Alemán, inglés. Un poquito de español, alemán y inglés. Y medio francés. Tengo un problema muy serio con el francés. Lo estudié seis años y me cuesta. Como diría un francés, se ne pa mal. Cinco idiomas. Es bastante, ¿no? Pero no sé, hay un punto. Nada. Además, este año yo pienso retirarme, o sea que a otra cosa. Y ahora mismo, ¿tiene una responsabilidad como director nacional de contenido en Argentina? Sí, sí, una responsabilidad muy, muy grande. Porque, dicho así, parece que estamos hablando solo de los contenidos. Pero los contenidos se realizan en espacios físicos. Estoy vinculado, por ejemplo, a todos los canales de televisión del interior. Estoy vinculado a 40 estudios que tiene el estado en el interior. A dos lugares de captación de imagen. Uno en Buenos Aires y otro en Jujuy para animación. La televisión es una mega plataforma. Y ahora esta locura de llegar corriendo se debe a que Argentina ha decidido regionalizar la televisión usando, 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 entre comillas, el modelo alemán. Y estamos haciendo televisiones regionales, pero que se ven en todo el país. Y el 20 de junio sale la primera que sale desde Misiones y que une las provincias de todo lo que se llama el Gran Norte. Y yo estoy a cargo de eso y es el primer experimento. Y salen, el noticiero se hace en simultáneo y es un canal que va a emitir por todas las formas y a través, pero para todo el país. Después va a aparecer el canal Patagonia, después va a aparecer el canal de Mendoza, Los Andes, etc. Y más tarde uno pampeano. ¿Todos públicos? Todos públicos y todos regionales, pero de transmisión nacional. Y es un poco el modelo alemán de lo que sería la cadena 1, ¿no? Berlín-Brandenburgo, esa idea, ¿no? Tiene la perfección alemana. Yo que trabajé para alemanes, te digo, somos argentinos. Bueno, pero con la creatividad argentina. Bueno, eso es. Depende del día, depende del día. Ser creativo, usted ha vivido de su creatividad muchos años. Y no sé hacer otra cosa. Bueno, pero ahora es un gestor. Sí, soy un gestor. Ser gestor los lunes, los martes y los miércoles es duro, pero es más fácil que ser creativo los lunes, los martes. Fíjate que yo en el año 92, que yo hasta en él, yo, bueno, hice una carrera muy grande como pintor. Muy, muy grande. Tengo cuadros en muchísimos museos. Dije, no. Ah, y dirigía teatro. Pintaba y dirigía teatro en el año. Y en el 92 dije, no, no se pueden las dos cosas juntas. ¿Qué tipo de, qué pintura? Yo estaba muy influenciado por lo que era el abstracto americano. Mis años a Nueva York fueron muy fuertes. Yo me mudé a Nueva York siendo muy joven. Llego a Nueva York en el 76. Yo tenía 24. Por poner los años, Manhattan creo que se rueda un par de añitos más tarde, si es en Nueva York. Nueva York, magnífica y violenta. Pero magnífica. Magnífica y tuve opciones de trabajar con la mejor gente, de tener los mejores docentes, pero era una ciudad brava. Muy tomada, había partes en las que no podías ir de noche, pero yo era un cliente diario de CBGB donde escuchaba Police y éramos 20. Y era la capital cultural del mundo. Era la capital cultural del mundo. Mi esposa en ese momento tenía una galería de arte, o sea, que teníamos un poco de todo ahí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvo en Nueva York? Estuve 10 años. ¿10 años y de ahí se quedó? Bueno, usted sigue, ¿se sigue considerando pintor? No. En el 92 dejé todo lo que fuera praxis artística. ¿Y no ha vuelto a...? Estoy montando... Yo tengo dos casas, una en Buenos Aires y otra en la sierra, y en la casa de la sierra me estoy montando un estudio como nunca tuve, ¿eh? Un estudio muy lindo para volver. Vamos a ver qué pasa. Pero el año que viene vamos a ver, vamos a ver los resultados. Pero en Nueva York, muchos sitios, digamos, para montar un estudio no sería sencillo, ¿no? No, bueno, pero también lo podría haber montado en otro momento. Digo, un estudio donde uno tiene capacidad, tiene mucha agua, buen espacio para lavar pinceles, va, 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 grabado. Yo tengo una larga carrera como grabador. Silografía, agua fuerte, todo eso. Digamos, un estudio como debe ser. Transmedia. Estamos disfrutando de un café con el director Alberto Ligalupi. Nos ha hablado de su faceta como pintor, pero es que usted también es arquitecto. Sí, pero nunca hice nada de eso. Hice muy poco de este. Eso fue como el comienzo de mi vida y después me dediqué al arte. ¿Pero le amuebla, le modula a uno la mente el haber sido arquitecto? Yo creo que da una organicidad muy interesante. ¿La importancia del contexto? Yo creo que es fundamental para varias cosas. Organizar la vida y organizar el pensamiento y organizar la historia y organizar, además, cómo se piensa la sociedad. En eso ayuda mucho. ¿Y le hemos descuidado eso en los últimos años, previos a la crisis del 2008? ¿Tal vez se olvidó la importancia que tenía esa organización? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nosotros, no sé si ustedes hablan de la crisis del 2008 porque es acá, pero nosotros tenemos la nuestra. La del 2001. Nosotros descuidamos. Realmente, muchísimo del trabajo que yo estoy haciendo desde mi dirección de contenidos es recuperar todo lo perdido, digamos. Los archivos descuidados, historias que desaparecieron o están desapareciendo. Eso para mí es fundamental. Eso es organizar de nuevo para poder volver a caminar. Lo que ocurre es que la desaparición del soporte físico no ayuda. Es más fácil ahora perder material audiovisual que aparentemente está disponible. Pero hay material audiovisual que se está perdiendo. Bueno, es muchísimo. Realmente es muchísimo y muy grave. Nosotros tenemos un plan para recuperar todo el material audiovisual disponible en todos los canales del interior. Y lo estamos intentando, pero ya hay cosas que se perdieron. En la Argentina, por ejemplo, hubo un evento muy políticamente muy serio que se llamó el Cordobazo, que fue como una revolución por allá en el 69, que fue como una consecuencia del mayo farganse del 68. Y no quedan en los canales de Córdoba nada material de eso. El material se vendió a Estados Unidos. Porque el noticiero que lo grabó se fundió y decidió vender todo su archivo a Estados Unidos. Bueno, eso es un ejemplo terrible de lo que nos puede pasar cuando no estamos organizados. Cuénteme, usted como gestor tiene experiencia en el teatro. Ha dirigido varios complejos. Y usted decía, le he leído una frase, que gestionar un teatro público no significa siempre programar a Lorca. Sí. Esa frase la dije y parece que a todo el mundo le encantó porque me la preguntan siempre. Yo creo que justamente podemos programar a Lorca, pero si a Lorca no le damos una vueltita no sirve. Entonces, tomo lo que usted dijiste al comienzo, que todo sirve si transforma. Y yo creo que Lorca... ¿Lorca era un transformador? En su momento. En su momento. Y hoy en día, para que Lorca siga siendo un transformador, hay que darle una vueltita de tuerca. Yo no digo tocar el lenguaje, pero a lo mejor hay un símbolo en escena que hace que lo modifique, le dé más fuerza. Yo, bueno, España lo ha hecho muchas veces a eso, de torcer un texto para... Con más o menos éxito. Sí, bueno, pero eso es parte del arte. Equivocarse por forma parte del... Las maravillas que hizo Nuria Sper con Lorca. Yo soy muy amigo de Nuria, gran admirador de Nuria Sper. Y bueno, ella está clara en eso. Es cuando se tuerce un poquito para hacerlo actual y hacerlo rebotar en el espectador. Ha hablado de Nuria Sper. ¿Quién han sido sus maestros? ¿A quién considera...? ¿De quién aprendió usted el oficio? Oh, qué difícil. Porque yo fui gestor. Y yo estudié gestión cuando... Yo no estudié gestión. No había cursos de gestión cuando yo empecé a ser gestor. O sea que tuve nombres, nombres, nombres. No le podría dar. Tuve grandes gestores que fueron importantes en mi vida, pero no podría decir de nombres. No tiene por qué ser conocido. Simplemente es un reconocimiento a aquellos que... Yo... Sí. Un profesor que se llamaba Ruiz, que fue el que me tapó la cabeza en lo que es la síntesis del arte. Yo trabajé mucho, y no me acuerdo el nombre, con varios gente grabado en Estados Unidos que también fueron desecidos en mi vida. Tuve la suerte de conocer a Salvador Dalí y eso fue muy fuerte en mi vida. Fui amigo de Borges y lo considero maestro. Mis charlas con Borges fueron muy lindas. ¿Conoció a Borges en Buenos Aires? Conocí a Borges en... No. Conocí a Borges en Estados Unidos. En Estados Unidos. En la catedral... Perdón. En la univers... No sé por qué dije catedral. Casi catedral. En la Universidad de Nueva York había una cátedra que se llamaba Borges. Y él la iba a cerrar. Y entonces, una de las veces que fue a cerrar su materia, la materia que le daba a su nombre, lo conocí. Después lo seguí viendo en Buenos Aires. Y después lo llevé, hice un viaje a mi provincia. Yo soy de una provincia chiquita y en el medio, que se llama La Pampa, para que la universidad de mi provincia le diera un doctorado. Que fue como lindo para mí, digamos. Como fue muy lindo para mí ir con Borges a mi provincia. Bueno, otra persona que fue muy fuerte compartir tiempo con ella fue, por ejemplo, María Elena. Borges. Otra persona que sube un vínculo fuerte. Tengo más... Yo diría que sí. Quizá puedo marcar gente con la que tuve vínculos fuertes. Vínculos muy fuertes. Y que no fueron, digamos... Cuando habla de vínculos, ¿amistad o va más allá? Yo creo que Borges no fue amigo mío. Yo creo que... Era muy especial, ¿no? La gente que lo ha conocido siempre... Yo fui amigo de María Kodama y no de Borges. Borges era... Borges hablaba y trascendía. No sé, uno se ponía... Pero uno tiene que sentir muy pequeñito. Por eso digo, no era amigo. Yo escuchaba a alguien que trascendía. En cambio, sí era... Casi una deidad. Claro. Bueno, uno leyéndole, uno que no lo ha conocido, leyéndole sí que siente que está... Bueno, no... No, era maravilloso. Yo un día... Yo estaba haciendo un proyecto con Marta Minugino, Minugin, que es una de nuestras artistas visuales más importantes. Yo participaba de ese proyecto que se llamaba Laberinto Minuginda. Y fui a hablar con Borges sobre el laberinto. Y le dije, ah, bueno, sí, sabe, Borges, que Marta Minugin... O Minugin, la dicen de las dos formas, está haciendo un laberinto. Y entonces él empezó a hablar del laberinto y no paró de hablar por una hora y media. Y yo quedé chiquito, 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 chiquito. Bueno, eso era... Qué pena no haberlo grabado. Qué pena no verte... Qué pena tantas cosas, ¿no? Qué pena tantas cosas. Bueno, por ejemplo, Alex Ginsberg también fue para mí muy fuerte. Fui muy amigo de Alex Ginsberg. Bastante conocido de Burroughs, que también tuvo una gran influencia sobre mí. He vivido bastante. Tal vez... Volviendo al... Perdón. En el sentido de Neruda, ¿no? Confieso... Me hubiese encantado conocer a Neruda. Soy un fanático de la casa de Neruda. De las casas de Neruda. No, no conocía a Neruda. Bueno, alguien tiene que dejar para los demás, no puede... Conocí mucha gente, sí. Alguien que no conoció y a quien le paso en la pantalla de mi teléfono móvil, no sé si lo identifica, creo que no tuvo la oportunidad de conocerle, pero probablemente sí que sepa quién es. Sí, es de aquí. Es de aquí. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, don Vicente. ¿Y qué relación puede tener este personaje con usted? Bueno, yo era un fanático de los jinetes del apocalipsis. Yo tenía un abuelo español. Yo tenía cuatro abuelos de cuatro tierras diferentes. Y mi abuelo español... Como buen argentino. Sí, pero casi escandaloso lo mío. Cuatro abuelos diferentes. Demasiado, demasiado. Que se casaron en... Incluso para ser argentino, demasiado. Sí, 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 sí. Un abuelo... Mira. Un abuelo que había nacido en la Sierra de Gata. Un abuelo... Una abuela que había nacido en la... Vasca Francesa. Un abuelo italiano en... En Sardeña. Y este... Y un abuelo de Irlanda. ¡Oh! Pero mi abuelo español me hablaba... ¿Y cómo estaban emparejados entre sí? ¿Cómo estaban emparejados? Él tenía cuatro abuelos... Bueno, porque se caja... Claro, había, digamos, matrimonio de diferentes nacionalidades. Está bien, está bien, está bien. Mi abuela irlandesa se casó con el español. Ah, bueno. Una mezcla... Mi abuelo español era como moreno, moreno. Sangre como que había quedado. Sangre castellana profunda. Ese sol extremeño de... Sí, sí, sí. Mi abuela era rubia de ojos celestes. Esos ojos muy claros todos los irlandeses. Y la vasca francesa se casó... La vasca francesa se casó con el italiano, que era Petizzo y Rattacón. Quiero decir que mi abuelo me hablaba mucho de esta persona. De Blasco Ibáñez. No sé si de Blasco Ibáñez, de todo. De todo Blasco Ibáñez. Pero sí me hablaba mucho de... De los cuatro jinetes. Y después yo me interesé por otro texto que a Blasco no le... Ahora, Blasco hablaba mal. Es este... Sangre y arena. Y lo vi en todas las versiones posibles de cine. Sí, sí. Es un tipo que resulta interesante. Y bueno, en este momento estamos filmando, grabando una biografía de Blasco. Y nosotros estamos haciendo la parte de los pueblos que él fundó en Argentina. Que es bastante curioso. Porque casi podemos decir que él, en ese momento, practicó una especie, sin serlo, de socialismo tópico. Él llevaba valencianos a cosechar arroz a ciertos bañados que había en el norte de Argentina y en el sur de Argentina. ¿En viajes que podían durar? Muchísimo. Y en esos viajes llevaba a esta gente que se iba quedando con los terrenos. Los pueblos, uno los llama independientes... Yo ya no... Bueno, no me acuerdo bien... Quedan dos de esos pueblos. Pero que los funda Blasco Ibáñez. Sí, sí, sí. Eran colonias. No existían, eran terrenos. Eran terrenos validos. Y siguen hoy, digamos, en pie... Siguen hoy y una de las cosas curiosas es que no se sabe por qué, porque no recuerdan nada. Pero el arroz se hace a la valenciana. Pero nadie dice, hacemos arroz a la valenciana. Pero la fórmula es la fórmula valenciana. Sí, eso es maravilloso. Y están haciendo ahora un documental. Sí, sí, con la idea de terminarlo este año. Y se rueda en Argentina, se rueda aquí... Y la idea es firmar, y un poquito en Francia. Y un poquito en Francia. En el último tiempo. Y queda algún superviviente, queda algún dependiente... Alguna gente que contó, pero la verdad es que estamos grabando directamente sobre los lugares que están ahí, o gente que se acordaba en esos pueblos. Creo que va a ser un trabajo... Es un trabajo muy interesante. Estamos haciendo también... No tiene nada que ver, pero también fue una cosa... Estamos haciendo con gente de Madrid una cosa que se llama Vidas Cruzadas. Y estamos grabando la vida de Celia Gámez y de Miguel de Molina. Porque los dos, uno, los dos... Cruzaron. Se cruzaron. Y uno era de izquierda y ella era refacha, la argentina era muy facha. Miguel de Molina hizo su vida. Miguel de Molina era de izquierda. Y los dos hicieron inverso, vidas inversas. Y este de aquí, que ahora están enterrados en la recoleta... Perdón, en Chacarita, que es uno de los cementerios grandes nuestros. Y está una tumba al lado de la otra. Y tuvieron vidas longevas, además, los dos tuvieron... Muy longevas. Los dos murieron... Yo no diría que pobres, pero sin participación pública. Muy longevas. Muy longevas. Es casi, digamos, hacer ese trabajo es casi hacer un recorrido del siglo XX. Es un recorrido, porque aparecen todos los dictadores, todos los políticos, Eva Perón, el último... Bueno, dicen que Celia Gámez tenía cierto vínculo con el último rey de España. Cuente, cuente, cuente. Eso es lo que dicen, que pudo haber sido amante de... Con el último rey se refiere al último rey antes de la república. El último rey antes de la república. Que había un vínculo, había una relación. Mucha amistad. Mucha amistad. Y, bueno, ella se va cuando llega la... Cuando acá vuelve la democracia, Celia Gámez vuelve a Argentina. Ajá. Porque ella era muy, muy franquista, ¿no? Ella graba una canción terrible que se llama Ya hemos pasado. Era en aquel Madrid de milicianos, dioses y de martillos hizo bien. Era en aquel Madrid de puño en alto, donde gritaban todos a la vez. No pasarán, decían los marxistas, no pasarán, gritaban por las calles. No pasarán, se oía a todas horas, por plazas y plazuelas, con voces miserables. No pasarán, no pasarán, la burla fue el reto. No pasarán, patín de las paredes. No pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa. Y en todos los papeles, no pasarán. Porque además cuando aquí viene la democracia, Argentina coincide con una etapa muy fuerte. Por eso, por eso. Ella vivió en dictaduras toda su vida. Y además esa canción es terrible, porque la canción es una respuesta a No van a pasar. Y ella grabó una canción que decía Ya hemos pasado. Y él es lo opuesto. Él vivió siendo rebelde, ¿no? Rebelde. Miguel de Molina era un gay rebelde, amigo de Eva Perón. Modernísimo en los años 30. Modernísimo, loco, loco, loco. Con exilios grandes, muy célebre, diamantes célebres. Cante hondo, cante hondo. Una lágrima en el fondo de una pupila morena que brilla como un puñal. No te debo. Bueno. Una lágrima en el fondo de una pupila. Y no, no te pío. Me voy de tubera, orbíame ya, que he pagado con oro tus canes morenas. No mardigas, vaya, que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, yo no te pedí No me eches en cara que tú lo perdiste También a tu vera yo tú lo perdí Director Alberto Ligalupi, hemos terminado, pero antes quiero que nos regale una película Teorema, por ejemplo, de Pasolini hace mucho, pero puedo seguir hablando Hay otras películas ahora más cercanas que seguramente... Soy un fanático, veo cine todos los días, es tan difícil Pero claro, las que me vienen ahora de golpe son como viejas, Amarcort Las que me vienen ahora, pero no tienen nada que ver Soy un fanático del cine Yo de niño, y esto, te regalo esto para irme Yo de niño era un niño muy enfermo Muy, muy, muy enfermo, que no podía jugar Y entonces iba todos los días al cine O todos los días al teatro, con una niñera Tal es así que mi niñera se casó con el vendedor de caramelos del cine O sea que hay películas que las vi, como era un pueblo muy chico Hay películas que las vi todos los días que se daban Pauliana de Walt Disney la vi siete veces seguidas O sea que vi todo el cine Vi todo el cine y todo el teatro siendo niño y adolescente Estamos hablando de los años 50 Estamos hablando de los años 50 Todavía estaba la edad de oro de Hollywood Todavía no había llegado el cambio Toda esa edad His Code, Wilder, Ford Pero además tenía Toda la serie B, que era magnífica Sí, sí, pero además muchísimas cosas españolas Sarah Mountiel and Company Y además mi mamá era una mujer muy progre Que hacía toda la fuerza para que yo viera cine de los países escandinavos O que yo viera las películas Una película pseudo Casi pornográfica argentina De una mina que se llamaba Isabel Sarli Mamá quería que el nene viese todo O sea que el nene vio todo Y lo disfrutó Y lo disfrutó Por eso yo mucho, mucho Fuera de un espacio cerrado No vivo Director Alberto Ligalupi Estaría toda la mañana hablando con usted Pero hemos terminado y ha sido un auténtico placer Bueno, gracias Dejamos algunos pedazos para la próxima Gracias, de verdad Bajé del caballo de cerca de mí Y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde y el verde verde y el verde verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de faca que se han clavado ahí todo en mi corazón O a mí ya no hay soles, luceros ni luna No hay más que unos ojos que libias son Ojos verdes, verdes como la alba gata Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón ¡Más libia! Más contenidos en comtransmedia.com Transmedia